Hola, Nadia. ¿Qué pasa? Nadia. Ay, qué chica. Hola. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Nadia. Ay, qué guapa mi Nadia. Ay, qué bonita. Ay, qué guapa. Ya no hay nada tampoco. ¿Qué pasa? A ver, ponte con el habichuelo. Ay, qué chico. Ya voy yo. Ay, qué chico. Ay, qué chico. Ay, ay, ay. A ver, quita de la mano de la cara. Quita de la mano de la cara. Ay, qué chica. Bonita, puretica. Estaba abandonadita. Miki, guapa. Miki, bonita. Miki, guapa. Miki, guapa. Nadia. Nadia, ven aquí. Chiqui, chiqui. ¿Dónde está mi niña chica? Ven aquí. Chiqui, chiqui, chiqui. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 chiqui. Ay, 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 chiqui. ¿Dónde está la princesa? Corre con la princesa. Hola. Qué chica, mi niña chica. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Nadia, ¿qué haces ahí? Hola. A ver. Hola, Nadia. ¿Qué pasa? Venga con papá. Nadia, con papá. A ver cómo está mi niña con papá. Llámala, llámala. Ay, mi niña, qué guapa. Ay, mi niña, qué guapa. Nadia, corre con papá. Llámala, llámala. Corre. No, Nadia quiere conmigo. Ay, mi niña. Ay, 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 ay. ¡Oto! Ay, 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 ay Gracias.